¡Suscríbete! 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 Seguí un monumento, es una mala diversión Me arrepiento, de sus palabras de amor Arrastro al viento Y ahora te voy, que no esconden el nivel Tu peor chaval, que dices que soy una santa Estás en un cara, ahora es unico, un pico, ahora es unico Pues hey, aquí te voy, que no esconden el nivel Y ahora es una mala diversión ¡Vamos! 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 Música Te compré el carro de mis aras marcas Y los baratos besos con una punzala Yo te vi todas, todas te vi todas Este perro del tamaño de la rata Y ahora resulta Que mi cinta se nace yo con un viento Pues de una mala invasión en el viento Pues de una mala invasión en el viento Y ahora resulta Te mostrando en el nivel que tú pensabas Me dices eso con las tantas perdedoras Y ahora resulta Música 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 Música